¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un paquetito de cosmética coreana. Pues nada, vamos a abrirlo, que ya sé que lo tengo aquí y estoy fritita por abrirlo. Mirad, viene así, pedí unas cuantas cositas, lo he pedido a la web Korean Queen, es cierto que es un poquito más caro que Primor, Sephora y todo eso que vende cosmética coreana, pero tiene cosas que las otras tiendas no tienen. Y la diferencia entre un precio y otro es, depende del producto que sea, pero que no es mucha diferencia, es un par de euros o así. Y vamos a ver qué es lo que pedí, porque ya hace tantos días que no me acuerdo bien. Viene así, con un montón de cositas de esta blanca. Bueno, lo primero que sale por aquí, vienen dos cositas en una, vamos a abrirlo. Lo primero que os enseño es este Herbal Orange Blusom. Este es un serum concentrado de flor de naranjo, lirio y edelweiss. Tiene 30 mililitros, se presenta así, con goteritos. No sé si os habréis dado cuenta, pero ahora mismo me ha dado mucho por el cuidado de la piel. Y todo lo que son serums y cremitas y todo eso. Huele súper bien, es muy suave, fresquito. Os voy a dar una breve explicación de lo que la web pone de este producto. Está altamente enriquecido con la jaa. Es muy eficaz para potenciar la luminosidad natural de la piel. Su punto fuerte es un cóctel de concentrado de flores activas, como flor de naranjo, lirio de los valles y extracto de delweiss. Para una piel de aspecto osal y radiante. Su fórmula de consistencia suave se absorbe enseguida dejando la piel lisa y sedosa al instante. Ayuda a mantener la piel impecable y limpia, previene los poros dilatados y la formación de manchas. La flor de azahar tonifica la piel a la vez que restaura la vitalidad y la flexibilidad para una piel de apariencia joven. Los extractos de árnica y gentiana ayudan a calmar y reforzar la piel mientras protegen de los factores nocivos externos. Así que nada, este productito tenía un 21% de descuento, lo cual valía ante 24€ y a mí se me quedó con el 21% en 15,67€. En cuanto que pruébete estas cositas y les dé uso y tengas una opinión fiable de estos productos, yo os la comentaré a vosotros. Lo siguiente que sale de la cajita es este limpiador, una espuma limpiadora facial y polergénica. Sus cápsulas limpian profundidad en el interior de los poros. Trae 100ml y la verdad que es un poquito cara para lo que estamos acostumbrados, esto vale 8,26€. Y la verdad que, oye, la de Primor, que yo compro de Toni Molly, vale 3,90€ y trae mucha más cantidad. Voy a abrirla para olerla. Un morcito huele de verdad. Esta de aquí lleva granada y aloe vera. Dice que es hipoalergénica, que es oil free. Y nada, ya sabéis que yo soy muy de estos limpiadores. Y en cuanto que lo pruebe, pues os digo. Lo siguiente que saco por aquí, que venía junto con el serum, que es un serum de pestañas. Que pone que fortalece y densifica las pestañas. Y también que previene la caída de las pestañas. Tiene 9 gramos. Viene con un cepillito así para peinarla. Y os voy a explicar un poquito lo que pone. Promueve unas pestañas fuertes y saludables. Que es rico en nutrientes. Y está muy recomendado para las personas que utilizan máscara de pestañas todos los días. Que utilizan rizadores y todo eso. Que ya sabemos que las pestañas son más frágiles de lo que pensamos. Pone que esto se aplica por la noche antes de acostarnos. Desde la raíz, bien pegadito a la raíz. Hasta lo que es la puntita de las pestañas. Aplicándola todas las noches. Yo estuve investigando sobre este producto. Y encontré un post de una chica que hablaba maravilla. Que lo había puesto a prueba. Había acabado todo lo que es el tarro. Que digamos que es lo que es el tratamiento. Porque esto tiene como 3 meses. Y entonces decía que se había notado un montón de resultados de las pestañas. Incluso hay fotos del antes y el después. Pero claro. Ya sabéis que yo todo lo que dicen. Hasta que no lo prueben en mí. Y vea si hace efecto en mí. No me creo nada. Y nada, vamos a ponerlo a prueba. Esto tiene un precio de 6,60. Lo siguiente que saco por aquí. Es esta monería. Que da pena de utilizarla. La verdad que esto ya lo había visto yo en Primor alguna que otra vez. Cuando Primor no tenía todavía lo que es la parte de cosmética coreana arreglada. Esto lo tenían puesto en una cestita. Al final del todo en las estanterías. Os estoy hablando de hace un año por lo menos. Bueno, como bien veis esto es una mascarilla para el pelo. Sin aclarado. Que repara y suaviza el pelo dañado. Contiene 8 gramos. Más un gorro con coletero. Pone que repara el cabello seco, estropeado y quebradizo. Un baño de hidratación y nutrición para el cabello con efecto suavizante y desenredante. Que está muy recomendado para cabello expuesto habitualmente a plancha y tenacilla. Ese no es mi caso porque tengo el pelo totalmente natural. Sin tintes. Pone que lleva manteca de carité, aceite de oliva, aceite de argán, extracto de lavante y diversos tipos de hierbas naturales. Y esto tiene un precio de 3,30€. Lo siguiente que sale por aquí es esta tirito para la nariz. Pilos más. Mostra como funcionan estas tiritas. Que dice que limpia en profundidad los poros. Mantiendo los puntos negros. Este es de carbón vegetal. Que absorbe suavemente los puntos negros, espinillas y exceso de grasa de alrededor del área de la nariz. Tiene unos puntitos blancos que dice que es de arcilla blanca. Que proporciona una purificación eficaz de tus poros. De una forma suave y sin irritación. Esto tiene un precio de 82 céntimos. Y solamente compré una porque tengo un montón de Beauty Formula, de Vichy y estoy en busca de la que saque más porquería. Y lo último que saco por aquí es esta mascarilla para uñas y cutículas que repara, hidrata y sanea. Trae dos, dos mascarillas. No sé si lo veis por ahí. Esto es una y esto es otra. Por 5 unidades cada paquete. O sea, 5 y 5 pues bien. Esto da para un solo uso. Y pone que es una mascarilla de dedos y uñas que aporta un tratamiento ultridatante de uñas y cutículas. Transforma las uñas secas y quebradizas para mantenerlas sanas y fuertes. Resulta ideal para uñas estropeadas, frágiles, secas o que son sometidas a manicura de forma continua. Es decir, mis uñas. Como bien sabéis, yo siempre llevo manicura permanente o casi siempre. Menos cuando me las quito para que las uñas respiren. Y ahí es cuando entra en juego pues esta mascarilla cuando me quite las uñas. Y me de ese respiro pues ponerme esta mascarilla para que lo que es la uña y todo lo alrededor de la uña. Pues mejore todo lo que se pueda. Pone que está enriquecida con calcio para reparar la capa de queratina de la uña. Tiene extracto de perla, extracto de uva y niacinamina. Que restauran el brillo, recuperan el color. Y por último dice que lleva ácidos alfa hidróxidos de la fruta de la lima. Limón, manzana y naranja. Que folian suavemente y devuelven la sabidad y el brillo a lo que es la cutícula y las uñas. Y esto tiene un precio de 2,47€. De todas maneras os voy a dejar todos los enlaces abajo en la cajita de información de lo que ha sido mi compra. Que quede claro que a mi no me han regalado nada, que me lo he comprado yo. Os tengo que decir que cuando yo hice el pedido pues tenía algunos productos de los que yo os he dicho tenían descuento. Y que ahora al meterme para leeros un poco la descripción de cada producto tiene los precios normales. Entonces pues estas cosas que son un poquito caras hay que aprovechar y esperar pues cuando la web tengan descuento. Bueno, ahora os voy a enseñar que me han mandado esta pegatina de Korean Queen que pone cosmética coreana, está muy graciosa. Y también me han mandado este paquetito de aquí que viene súper cookie con el lacito ahí. Pues que son muestrecitas de cosas que nos gustan. A ver que es lo que nos ha mandado. Me ha mandado, creo que es una BB Cream por lo que pone ahí. Esto pone que es una cremita reparadora. De todas maneras cuando la vaya a probar me meteré en la web y buscaré el nombre. A ver exactamente para qué es. Aquí me han mandado otra muestrecita de BB Cream. Creo que tiene factor 45 por lo que estoy viendo ahí. Y por último esto que pone Hydro White Illumination Cream. Creo que será una cremita hidratante iluminadora. Y estupendo porque a todas nos gustan las muestrecitas. Y la verdad pues que es un detalle pues que nos manden algo. Y bueno truqueros y truqueras, aquí el vídeo. La verdad que esto llevaba aquí como 10 días. Y tenía muchísimas ganas de abrir el paquete. Pero no quería abrirlo hasta que no lo grabara. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Que es la que me habéis seguido por las redes sociales. Pues ya sabéis todas las novedades que os he ido poniendo. Y si todavía pues no me sigue por las redes sociales, yo la voy a dejar por aquí. Y nada, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Y que como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!